...organización de Trabujero por falta de recursos hídricos y por estar proyectada en terrenos inundables. En el día de hoy, en el día, se investiga las circunstancias de la aparición de un hombre muerto en un avance de riesgo. Mientras, en el terreno, la Policía Nacional ha reabierto la investigación por la desaparición de un hombre muerto.